Después de Lucas se rompe... Me tiro, ¿eh? Pero mirá que me tiro ¡Jajaja! 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 ¡El celular! ¡Jajaja! No está con las manitas ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esta una mano va ponleda con 21 minutos ¡Jajaja! ¡Jajaja! Todo este servicio ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sabia que esta pagina Argentina onten x02 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cuidado que no se vengue ahora el brasilero, que dice, ah, vos se ganaron la Genchi, dice, que te hagan. Y bueno, el último se la come, dijeron, acá. Se la come el anteúltimo. El anteúltimo se la da. El avión, cuidado. El anteúltimo se la come, dijeron, acá. Bueno, dale, mandame un saludo a tus amigos que ya se tiraron, están ahí abajo, te están esperando. Nos vemos luego, sí. Nos vemos en YouTube. Loco en London, acordate, todos juntos, Loco en London, ahí va, pero igual, sí, los veo, nos vemos antes. Tirate tipo Superman, vos, ¿eh? Como quería que me tire, sí. Tipo Superman, así. Pero de pala. Palabra de pala, pala de pala de pala de pala. Superman más gay. Super gay. Super gay. Y ahí, los amigos se juntaron y continuaron las vacaciones juntos y felices. Para siempre. Para siempre.